Ra... Raúl Alejandro Ey Ha sacado un nuevo temita, gente Tema llamado Diluvio, vamos a reaccionarlo Aquí en el canal, Raúl Alejandro es Súper, mega querido, así que De verdad, si te gusta, dale like Suscríbete, porque es que Raúl Alejandro Oye Aquí le queremos, ¿no? Aquí le queremos, yo, mira, yo al principio Mi novia, pues Estaba un poquito Obsesionada, ¿no? Bueno, sí Obsesionada con Raúl Alejandro y yo le cogí un poco De manía, ¿no? Porque era Eh, no sé qué, no sé cuánto, sí, pues Raúl No sé qué, no sé cuánto, eh, pues Raúl Y yo como Raúl, men ¿Me estás quitando la novia ya o qué? Pero bueno, le he ido cogiendo el gusto La verdad, le he ido cogiendo el gusto Y debo decir que es increíble O sea, este pavo le sabe ¿Vale? Al tema musical, así que Sin mucho más que añadir y sin Marearos más la cabeza, porque es que Soy muy pesado, ¿vale? No quiero No quiero yo estar ahí Hablando todo el rato Vamos a reaccionar a Diluvio De Raúl Alejandro, a ver qué tal Vamos allá Escucharéis el audio Diferente y el vídeo Tendrá un texto por encima Para evitar copyright, ¿vale? Lo digo siempre Pero nunca está de más recordarlo Es para evitar copyright Para que podáis disfrutar del vídeo Porque es que Si no pongo esto No hay vídeo que valga, ¿vale? Entonces prefiero Que lo veáis Diferente Y que lo podáis ver A que nunca nadie lo vea ¿Sabéis? A ver qué tal Diluvio ¡SUSCRÍBETE! 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 Me dice que tiene ganas De tener sexo Y en el expreso Y a de camino Eso como En el cuarto Cae Un diluvio ¿A que te viene El cara Cuando yo te estudo Y hasta que sale el son Me quedo Para De lo tuyo Uy, uy, uy Cuidado ahí, eh Cuidado, también te digo Oye, la La extraña forma de De crear una habitación, pues supongo que esto será Un plató, ¿vale? Entiendo que esto será un plató El simple hecho de Colocar un puto colchón en el suelo ¿Cómo funciona? O sea Quiero decir No sé hasta qué punto Porque, sí, te ahorras Todo lo que sería la estructura de madera De una cama Pero hasta qué punto eso es cómodo Sobre todo A la hora de levantarte día a día La espalda, cuidado con la espalda Pero así me lo he puesto Oye, pero esto me suena Me suena, creo que lo he escuchado, ¿no? Me suena a algo Me suena, a lo mejor ha usado Métricas parecidas a otros temas Pero me suena Me suena bastante a algo que ya he escuchado Tío, no sé Ok, baby, escucha el concerto Tú miraste las nalgas Para que las manos cruzaste Para que una red ¡Hey, hey! Le queda muy bien Le queda muy bien el rapado El pelo rapado Le queda muy, muy, muy bien Ha sonado un ¡Ya! ¿De fondo? Sí, efectivamente ha sonado ¡Ya! ¿What the fuck? Ay, calentamos más que un julio, eh Esta parte es la que me suena Mira, una cosa que me mola de Rau, tío Es que Ha sacado dos discos en literalmente Tres meses Los dos El de Saturno Y Playa Saturno ¿Vale? Ha sacado esos dos discos Y no hay ninguna canción mala, tío No hay ninguna canción que tú digas ¡Meh! ¿Sabes? Todas molan Todas molan Todas tienen algo Que dices ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Sabes? Así que, oye Eso es una cosa digna de valorar De Rau Porque sabe lo que hace, tío A nivel musical Además tengo entendido que también hay canciones que ha producido él De su propio disco Etcétera, etcétera O sea Que sabe Sabe mucho De lo que De lo que hace Y de lo que habla, ¿no? En En tema musical El vídeo está chulo también, ¿eh? También es cierto Que este tema, por ejemplo Se me está haciendo un poco cuesta arriba Igual que digo todo lo bueno Digo también lo malo, ¿eh? Se me está haciendo un poco cuesta arriba No No logro yo Entender el por qué A lo mejor es cuestión de que De que debo escucharlo más veces O algo Pero se me está haciendo un poco cuesta arriba A nivel de que De que Se me hace muy Muy lineal Todo, ¿sabes? O sea, llevamos dos minutos y medio Y ha sido todo muy Muy lineal No está mal De hecho, mola bastante Pero sí que es cierto Que Joder Es muy Muy planito En ese aspecto Creo que Creo que Creo que Le ha sabido parar En el momento preciso Justo Y necesario O sea Dos minutitos Cincuenta Era Ya Donde Donde Debería parar El tema Si llega a seguir Más Hubiese sido Pesado ¿Sabes? Pero no Es el Es el punto concreto Cautiverio ¿Cautiverio? ¿Nuevo disco? Uy, nuevo disco Nuevo disco se viene Cautiverio Directed by Seipel Y no sé qué Coliseo de Puerto Rico Diciembre 15 Club Saturno El último party Esto no es una discoteca Esto será La discoteca Más grande del mundo Cuidado Cuidado, eh Oye, lo de Cautiverio Me ha quedado un poco Me ha quedado Un poco raro, eh Me ha quedado raro Me ha quedado raro ¿Vosotros pensáis Que se viene Se viene álbum? ¿Nuevo álbum? Hmm No lo sé No lo sé Habrá que Habrá que esperar E ir viendo A ver qué ocurre Así que familia Espero que os haya gustado Esta reacción Muchas gracias por estar Gracias por verlo Y nos vemos muy prontito ¿Vale? Un beso Y un abrazo